Hola a todos, entusiastas de la tecnología, y bienvenidos a otro emocionante vídeo en tu YouTube. Hoy tenemos una doble dosis de asombro tecnológico que te dejará boquiabierto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo cargar tus dispositivos de manera rápida, segura y eficiente? Pues bien, estamos a punto de mostrarte la respuesta con dos increíbles productos de Voltme. Primero, tenemos al protagonista de nuestra historia, el Voltme Revo 100 Ganchari. ¿Alguna vez te has preguntado cómo cargar tus dispositivos de manera rápida, segura y eficiente? Bueno, este no es un cargador común y corriente, es un auténtico supercargador. Con una potencia de salida total de 100 vatios, puedes cargar desde tu smartphone hasta tu portátil, y todo lo que esté en medio. Pero antes de sumergirnos en este emocionante análisis, déjenme contarles que ya antes de que la Unión Europea decidiera que no quería más cargadores en nuestras cajas, marcas como Apple y Samsung ya habían dado el salto en nombre del medio ambiente. ¿A quién no le gusta un poco de ecoconciencia, verdad? Y para todos nosotros, que de todas formas necesitamos cargar nuestros gadgets, aquí está el Voltme Revo 100 Ganchari. Ahora bien, ¿qué es lo que hace especial a este cargador? Bueno, además de tener un nombre que suena como algo de ciencia ficción, este chico es un titán de la carga. Imaginen esto, tres puertos en un solo dispositivo, dos de ellos USB-C y uno USB-A. Sí señor, podrás cargar tu smartphone, tu laptop, tus auriculares, lo que quieras. Y todo a velocidades de carga vertiginosas. Pero aquí está la magia, este cargador cuenta con dos puertos USB-C y un puerto USB-A, que son como los superhéroes de la carga. Los puertos USB-C pueden entregar voltajes de 5, 9, 12, 15 voltios, e incluso 20 voltios, con una corriente de 3 o 5 amperios. El puerto USB-A no se queda atrás, ofreciendo voltajes de 4.5, 9, 12, 15 voltios, con una corriente de 3 amperios o incluso 20 voltios con 3 amperios. Es como un menú de opciones de carga. Y ahora, la parte divertida. Este cargador es como el James Bond de los cargadores. Es elegante, resistente y viene en dos colores, blanco y negro. Su diseño en plástico de alta calidad se siente genial en la mano, y esos cuadrados con las esquinas redondeadas en relieve le dan un toque de sofisticación. Pero eso no es todo, este cargador es como un genio de la distribución de energía. Puedes usar un solo puerto o varios al mismo tiempo, y él se encargará de entregar la potencia de manera inteligente. Por ejemplo, usando solo el USB-C1, puedes obtener una carga rápida de hasta 100 vatios. Pero si decides usar varios puertos, la carga se distribuirá de diferentes maneras, siempre adaptándose a tus necesidades. Si prefieres usar el USB-A, te dará hasta 65 vatios. Pero la verdadera magia ocurre cuando utilizas varios puertos al mismo tiempo. Puedes combinar USB-C1 con USB-C2 y USB-A para obtener un total de 65 más 30 vatios. Pero aquí viene el coprotagonista, de nuestro vídeo, el Power Link. Este es el cable de carga que todos necesitamos. Sabías que puedes cargar un Samsung Galaxy Series hasta un 65% en solo 30 minutos, cuando se combina con un cargador, Power Delivery compatible. Es impresionante. Pero eso no es todo, el Power Link está construido para durar. Ha pasado por más de 10.000 enchufes y desenchufes, y ha superado más de 20.000 pruebas de flexión. Este cable es más resistente que los cables USB-C estándar. Además, su diseño es impresionante, con carcasas de aleación de aluminio y una cubierta trenzada de nylon que evita que se enrede. Y la velocidad de transferencia de datos es asombrosa. Puedes transferir archivos de 1 GB en tan solo 30 segundos a una velocidad, de 480 Mbps. Es una locura. Sin embargo, ten en cuenta que este cable no es compatible con la visualización de medios. Pero para cargar y transferir datos, es simplemente fenomenal. Este cable no solo es resistente y veloz, sino que también incorpora una innovadora tecnología de gestión de temperatura. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando tus dispositivos se cargan rápidamente, a veces pueden calentarse, lo que no es ideal para su rendimiento a largo plazo. Pero el Power Link está diseñado para mantener una temperatura óptima durante toda la carga, protegiendo así la vida útil de tus dispositivos y asegurando que funcionen de manera eficiente durante más tiempo. Es como un guardaespaldas tecnológico que cuida de tus gadgets. Impresionante, ¿verdad? Así que, en resumen, con el Volkmer Evo 100 Ganchari y el Power Link, tendrás la combinación perfecta para cargar tus dispositivos de manera rápida y confiable. No más cables que se rompen, no más preocupaciones por la carga lenta. Es la solución definitiva para tus necesidades de carga. Puedes encontrar el Volkmer Evo 100 Ganchari en Amazon a un precio de 79,99€ y el Power Link por 19,99€. Con este combo, tendrás la potencia y la seguridad de que tus dispositivos estarán cargados y listos para la acción durante mucho tiempo. Así que, si deseas una carga rápida y eficiente para todos tus dispositivos, junto con el compañero perfecto, el Power Link, no dudes en obtener el Volkmer Evo 100 Ganchari y llevar tu experiencia tecnológica al siguiente nivel. Nos vemos en el próximo vídeo, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita, para no perderse ninguno de nuestros emocionantes vídeos para entusiastas de la tecnología. Hasta la próxima.